Familia del Dicho, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Alejandro Felcruz. Bravo, qué emoción, qué cosa. ¿Cómo se nota mis viernes? Bueno, creo que sí. Día de finalizar grabaciones de que andamos con todo. Mi Alex, tengo una misión para ti el día de hoy. Dímela, dímela. Ok, ¿sabes qué es esto? Un tocco de discos. Sí, no lo hemos ni abierto. A ver, ábrelo mi Alex, quiero ver. Si es verdad que no sabes, o sea, no, 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 ¿cómo crees? No seríamos en bases. Ahí está. Esto es muy moderno, ¿así no eran? Sí, este es más moderno, pero es moderna. Ok. Y mira el disco que tengo para ti. ¿Sabes qué es? El libro de Juárez. El más... El más que todos. Sí, sí, por cierto. Sí, es que sí está... Mira, así, así me veo yo cuando grabo con fiebre. Jesús lo dice. Me encanta, me encanta. Vamos a ver si, vamos a ver si lo puedes lograr, ¿ok? Ok, venga, yo agarro este. Chan, 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 chan. Tiene un lado. ¿Cuál es el lado que, a ver? Ambos lados funcionan, es una pista. Ok. Primero vamos a ver cómo le hace familia y le vamos a ir explicando de qué va el tocadiscos, cómo funcionan los acetatos. Exacto. Muy bien. Yo, yo. Ajá. Pero ahí tiene como un segurito, ¿no? Ahí hay algo que no lo va a dejar que toque. Este. Ajá, pero antes de eso... Ahí abajo, mira. ¡Bum! No hay algo ahí que te... Ah, sí. Sientas. Ajá, muy bien, muy bien, familia. Con muchas razones. Muy bien, excelente. Ahora sí, siguiente paso, que se te hayas hecho. Quieras falta que lo prendas, porque no está prendido. Y sí está conectado. Entonces, ya. ¿Ya prendió? Ya. ¡Muy bien! Uno intentó sabotearlo, pero no se pudo. Nos cachó en el intento. Venga, ahí, güey. No es malo. Venga, no es malito. Mi Alex, yo quiero saber, ¿te gustan los ochentas? Es una época que disfrutas. Digo, no viviste en los ochentas. No, pero fíjese que mis papás siempre han tenido gustos muy exóticos por la música. Ajá. Entonces, los ochentas son música que mis papás escuchan bastante. De verdad. Entonces, todo el tiempo estuve escuchando a estas grandes estrellas, grandes roqueros y demás de aquellas épocas. Sí. Pero me gusta mucho y realmente ver un tocadiscos, porque esto es muy moderno, de verdad. Sí. Antes no tenía esto, solamente la ponía. Mis papás tenían uno de esos que tenían el caracol, pero no se conoce cómo se llama esta parte de aquí. Sí, sí, sí. Pero era el cómico, de verdad. La moda, sobre todo esos cabellos. Que miren, aquí tenemos un ejemplo. Solamente le haríamos más crepe para que se quede así. Sí, para que se quede más así. Claro. Pero fue una época muy moderno. La verdad es que sí. Y además todo regresa. Porque esto que platicas de la moda, de los cortes de pelo, del maquillaje, está regresando. Sí, podemos ver muchísimas pasarelas que regresan como con esta onda de la deportiva, pero a la misma vez es como casual. Exacto. No sé de los jeans que ella trae ahorita, o sea, van a empezar a ver. Pero esos jeans que trae ella, o sea, son un corte muy abierto, muy holgado. Así se usaban en aquel tiempo. O sea, ya fuera skinny jeans, los leggings, todo eso, mira, ya se fue. Y esa es una moda que espero que nunca regrese. Yo también. Ojalá y nunca regrese. Ojalá tampoco a los hombres, porque había algo por ahí que apretaba. Pero bueno. Mi Alex, muchas gracias por pasarse a nosotros esta época. Y pues nada, nosotros vamos a invitar a la familia de El Dicho a que conecte con... El Dicho. Nos queremos, familia. Adiós. 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 Adiós.